... ... ... Largaron el premio Clitic Honor. Salen en lucha los competidores, trata de hacer las delanteras en los tramos iniciales, por el lado interior de la pista el 2, va sacando ventaja sobre el 5, cerca viene corriendo por el lado interior del 6, por el lado interior de la pista se queda el 1, más atrás se viene desempeñando el 7, pasan por la señal de los 250 metros para el disco con el 2 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 5, cerca lo viene haciendo el 7, descuenta los últimos 120 metros de carrera, el 2 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 7, el 1, descuentan ya los últimos 20 metros para el disco, se impone de punta a punta el 2 con apreciar la ventaja sobre el 7, el 6 más atrás el 5, y cruzaron el disco.